Que aburremos gasolina, que aburremos el agua, la luz, lo podemos hacer. Eso es también parte de la nueva normalidad, sobre todo pensar que en algunos casos son recursos no renovables o los que se utilizan para la generación de la energía eléctrica, sea combustible o en algunos casos el gas. Entonces, apagar la luz, usar la electricidad para lo fundamental, lo que hablábamos, usar el vehículo también para lo fundamental. Y a ir pensando también en que ya carros muy grandes, que gastan mucha gasolina, pues deben de limitarse, pero no por mandato de la autoridad, sino porque tenemos que ser austeros, sobrios, todos, decirle no a la frivolidad, no al consumismo, que nos caractericemos por eso, es también un signo de la nueva normalidad.